Mía Marín acaba de publicar estas fotografías, diciendo las siguientes palabras, me enamoré de ti, de tu personalidad, de la gran persona que eres y sobre todo del gran hombre que eres. Entonces, ¿qué pasó con Alex Marín y con la familia Marín? A lo que Alex Marín en sus redes sociales anunció entre lágrimas su divorcio con Mía Marín con quien estuvo casado más de 12 años. Mía Marín después de divorciarse. Pues que le echen ganas, que sigan con sus metas adelante y que nunca se dejen por vencidos, que sigan adelante con todo lo que dicen.